Con todo cariño dedico este valse a mi querida madrecita Loco por un amor me alejé de tu lado Madrecita querida, cuando te hice sufrir Todo el sabor de lágrimas probaste en tus labios De tus ojos que vertieron por darme de existir Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores Y que en tus oraciones me des tu bendición Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores Y que en tus oraciones me des tu bendición Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Y que tu honderida se pueda calmar Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Y que tu honderida se pueda calmar Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y no hay quien la compagre en su noble misión Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y no hay quien la compagre en su noble misión Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honda herida se pueda calmar. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honda herida se pueda calmar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compague en su noble misión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compague en su noble misión.